Estoy dispuesto a jugármela por ti, Gracia. Solo falta que tú lo hagáis. Cortala con eso, Kiri. Através de aceptar que te gusto. Ni siquiera voy a dejar de mirarme. Te estabas mirando. Por favor, me estabas cuarteando mal. Madura, porfa. Bastián, ¿tienes listo? ¡Cati! Para, ¿qué estás haciendo? Eres muy chanta. ¿Ahora venir los dos de la manito a contarle a su familia que está enamorado y volvieron? No tan cursi, pero sí. Es mentira. Si no, no me estarías mirando como me estáis mirando. No te estoy... No es que te estás pasando. Estás pilucho. ¿Sabes qué? Esto se tiene que terminar. El bastión tiene que saber que atinamos. ¡No! 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 Tú no sabés cómo me siento. No le puedo seguir mintiendo. Pero si no lo hiciste. Por eso, el jueguito se terminó. El jueguito se terminó. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Nada. ¿No? ¿Todo? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 ¡Verdad!